Hermano, cuénteme esa práctica de la ofrenda de los muertos que yo no, que me acaba de comentar y de que la gente escuche eso. A ver, ¿cómo operaba eso? ¿Cómo era el asunto? Bueno, lo que pasaba por parte de mi familia, mi mamá hacía hasta la ofrenda con mi papá, ponían una mesa y ponían pan, arroz, comida y le ofrecían pues a... No hacían una oración exactamente, pero le decían, esta comida es para mi abuelito que ya murió, o esta persona que se llama así, que es mi tío, y ellos ponían su comida que les gustaba a cada persona. Entonces era ofrecida al que ya murió, al muerto pues. Ok, correcto. Y esa era una tradición que lo hacía cada año, entonces al otro día nosotros nos comíamos la comida. Entonces nos comíamos lo que ya estaba dedicado para el muerto pues. Entonces eso es la maldición que uno está recibiendo sin que nos damos cuenta. Entonces yo los invito a cualquiera que escuche este video, que renuncie a eso y que busque la manera de liberarse. Porque muchas veces nos hacemos autoliberación, pero a veces no sale. Es mejor buscar la liberación. Yo había renunciado a esto, pero no había salido, pero ahora soy libre por eso. Busque, buscar es muy importante, dar el paso principal, porque Dios ya lo hizo todo. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, hacer lo que nos conspone a nosotros. Buscar. Para ser libre, buscar la liberación. Wow, tremendo, entonces tremendo hermano. Bueno, ¿te diste cuenta cómo se manifestó ese demonio que estaba ahí por la comida que estaban ahí, no? Sí, es porque digo que ahorita como estamos haciendo esto, pero cada vez me viene así como recuerdo a la mente del pasado, de lo que uno no ha renunciado o de lo que uno ha hecho y uno no ha sido libre. Y por eso me acordé también de eso, ahorita me vino a la mente eso de la ofrenda. O sea, renunciamos a la comida, pero también me acordé de la renuncia de las ofrendas que nuestros antepasados hacen. Todos nuestros padres, nuestros abuelos. Wow, hermano. Por eso que tal, no, 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 esto es diario de liberación. Esto es importante, hermano, que la gente sepa, la gente sepa esta cosa. Por eso he colocado todo en internet, YouTube, todo, para que la gente abra los ojos. También en la conferencia, todo se lo pongo yo. Para que, hermano, para ser libre, realmente libre, unimos a todos en un tratado.